El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La palabra del Señor nos anima desde la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Ustedes van a ser capaiteñas de en esta carta, una morada en el Espíritu. Pero justamente nos dice que como familia de Dios, primera cosita, ustedes fueron elegidos, son familia de Dios. Pediendas a ellos extranjeros, pediendas a ellos huéspedes. Ustedes son conciudadanos. ¿Y quién nos dio eso, queridos amigos? Y justamente fueron edificados, dice ustedes, sobre los apóstoles, sobre los profetas, que son los cimientos. Pero la piedra angular, todo esto, queridos amigos, nos lleva hacia la piedra angular. Jamás la piedra angular, jamás la piedra angular, jamás la piedra angular. Y después dice, solamente cuando Cristo está en nuestra vida, dice, el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo consagrado al Señor. Quiere decir que el apocané y todo lo que significa robar y todo lo que significa corrupción, queridos amigos, como nosotros vivimos lastimosamente en el día a día. En nuestra iglesia, en nuestras familias, siempre tenemos estas dificultades. Pero entonces, para poder hacer bien las cosas, el Señor nos dice, bueno, ese edificio va bien trabado en la medida y va creciendo como un verdadero templo para Dios. En la medida, en queñan de ña, tú peñan de ñar a ñi, hay allá, pobeñan de ñar a chirobeñan de. Por eso pedimos hoy por intercesión de los santos Simón y Judas que nos bendiga a cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.